¿Eso? Sí, señora. Lo que va a aparecer en la pantalla sí tenemos que escribir. ¿Y hasta dibujar? No, dibujar no. Ahí aparece el corazón de cómo debemos cuidarlo. ¿Cómo debemos cuidar nuestro corazón? Bueno. Joel, ¿cómo debemos cuidar nuestro corazón? Alimentándome bien. Alimentándome bien. Samuel, ¿cómo cuidas tu corazón? Dulce, deja de raya la pantalla, por favor. Bueno, profe. Bueno, profe. No, como las cosas no pueden usar. Es que solo estoy pintando el puño. No, no comer las cosas con tanta grasa. Muy bien. No comer las cosas con tanta grasa. Porque la grasa se va a combinar con la sangre. Y va a hacer que sea más pesada. Y le va a costar recorrer nuestro cuerpo. Muy bien. Alimentándonos bien. Helen, ¿tú cómo cuidas tu corazón? Haciendo ejercicios. Haciendo ejercicio. Cuando hacemos el ejercicio, ¿qué pasa con el corazón? ¿Late más rápido o más lento? ¿Me esperas un ratito? Más rápido. Cuando termine de ir al baño, ahí sí ya podemos. Voy a escribir y es que no he terminado de escribir y voy a ir al baño. Después que vaya al baño, voy a ir a escribir lo que está acá. ¿Bueno? Bueno. Pero me esperas. Bueno, pero ve rápido. Bueno. Bien. Helen, me estabas respondiendo. ¿Cuándo haces ejercicio, el corazón late más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. Y nuestro corazón es un músculo que tenemos que hacer ejercicio. Si no lo ejercitamos, el corazón se va a volver lento. Muy bien. Brainer, ¿tú cómo cuidas tu corazón? Comiendo saludable. Comiendo saludable. Muy bien. Aileen, ¿tú cómo cuidas tu corazón? Comiendo sano y no comiendo cosas de grasa. Muy bien. No solamente las cosas de grasa. Cosas que tengan mucho dulce o mucha sal también, puede dañar nuestra sangre y el corazón. Entonces, las cosas que tengan mucha sal y mucho dulce también. Entonces, primero, ¿cómo vamos a cuidar nuestro corazón? Teniendo una alimentación adecuada, como todos decían, saludable. Comer frutas, comer cosas que no tengan tanta grasa, ni tanta azúcar, ni tanto. ¿Qué dijiste, María Ángel? No, no. Número dos. Practicar deporte. Por ejemplo, esta mañana ustedes hicieron deporte con el profesor Andrés. Es importante hacer deporte, porque nuestro corazón va a empezar a latir y se está ejercitando. Y tomar agua. Tomar agua también ayuda a que el corazón, ayuda a que la sangre circule de manera más rápida y más adecuada. ¿Yo pongo el corazón un segundito, ¿por qué? Sí. Sí, al igual es hasta el tres. Hasta ahí. ¿Hasta el qué? ¿Qué es el que está el que está? Uno, dos y tres. Ya te lo pongo a ti. ¿Listos, dulces? Dibuja el recorrido de la sangre. Así como lo hicimos hoy. Que la sangre pasa al corazón, luego a los pulmones, luego vuelve al corazón. Y ahí sí recorre todo nuestro cuerpo. ¿Listos? Dibuja el recorrido de la sangre. Dibuja el recorrido de la sangre.